Las caídas de los últimos días en el Bitcoin, aunque violentas, no significan absolutamente nada. Son una simple corrección, un ajuste proporcional de las importantes subidas previas. No olvidemos que pasó en poco tiempo de la zona de 20.000 cuando se probó en máximos históricos hasta los 42.000 dólares en poco más de dos o tres semanas. Ahora la tenemos desplegando un movimiento lateral bajista con el volumen decreciente, con el oscilador de momento, el estocástico diario, entrando en sobreventa y este lateral a su vez puede formar parte de una bandera o una especie de ABC correctivo que de alguna manera ajusta toda la subida previa. Así que no tenemos ningún cambio de tendencia a la baja en términos de medio y largo plazo en el Bitcoin. Es una consolidación de niveles y cuando esto termine, lo normal es que ataque de nuevo la zona de resistencia a los 42.000 dólares y se dirija a los 50.000 e incluso, ¿por qué no?, los 100.000 de cara a los próximos meses. El gráfico no puede ser más alcista en términos de medio y largo plazo, pero eso no quita para que tengamos fuertes correcciones y fuerte volatilidad en el Bitcoin.